Hola, soy el reportero del desierto. Me encuentro aquí en una comunidad más. Esta comunidad se llama Refugio de Apánico, municipio de Doctor Arroyo de Nuevo León. Y que me siga mi cámara. Andando por estos ranchos, por estos lugares, parajes, región, uno a veces se encuentra con sorpresas. Yo en el 1978, 79 por ahí, no recuerdo muy bien, yo andaba por estos lugares, pero aquí no había rancho, no había techo, no había casas. Entonces, ahorita, fuera de cámaras, abordé a algunas personas y les pregunto, ¿cuántos años tiene esta comunidad? Y dicen, como 200 años. No, le digo no es cierto, porque yo conocí al Refugio de Apánico, pero lo conocí como un parajito, un lugarcito separado de los demás ranchos. Y bueno, hoy encontramos una comunidad llena de cuartos, llena de casas, cocinas y de casas, habitaciones. Dice la persona que abordé, fuera de cámaras, que sí, que ellos llegaron de fuera, a lo mejor de la Unión, a lo mejor de los terrenos, de Acuña. Yo no sé de dónde llegaron, pero llegaron aquí y dicen que todavía pudieron hacerse ejidatarios. Porque yo le decía, el ejido ya no, bueno, sí existe, pero eso de que entraran al gremio legislatario los demás nuevos, pues ya no. Entonces, yo le digo, ya no, ya no. Y bueno, afóqueme el techo, afóqueme el techo, porque aquí también hay un techo muy, muy grande, muy grande. Mire, mire, este es el techo de aquí de Refugio de Apánico. Yo desde, desde la carretera miraba un techo a lo lejos y yo pensé, Refugio de Apánico no puede tener techo. Porque Refugio de Apánico, para mí, pues, definitivamente, si existe es chiquito, pero no. Hoy me doy cuenta que hay gente que siembra, hay gente que talla. Por ejemplo, un señor me dijo que él tallaba, no le creí y hasta le dije, ¿a poco tiene tallador, banco, la Oaxaca? Dijo, ya no sirve la Oaxaca, el tallador sí ahí está y todo, pero no más. Afocando aquí los barandales verdes. Aquí también hay barandales verdes y yo sé, yo sé que esos a lo mejor ya estaban. Porque dice que aquí había hacienda también. Está una hacienda vieja. Una hacienda y pues, pues yo creo que sí estaba, pero yo en ese tiempo no la vi. No la vi. Miren, aquí, aquí están los tinacos de aquí de Refugio de Apánico. Y claro que cuando llueve, pues también este, pues también se llenan. Estas plazas son nuevas. Esta es como una placita cancha. Y hay unos niños jugando ahí los columpios. Por eso se oye un rechinido. Son, son los, los niños están los columpios. Yo creo que aquí es la iglesia. Aquí debe ser la iglesia. Uy, si pudiera focar para adentro. Sí, aquí es la iglesia. O la capillita de aquí de, de este ejido. Debe ser un ejido aquí, pero está en, en construcción. Estoy presentando la iglesia aquí de Refugio de Apánico, municipio de Doctor Arroyo, Nuevo León. Y bueno, yo creo que aquí no hay mucho que afocar, mucho que hacer. Pero yo le platicaba a una señora fuera de cámaras que yo quisiera llevar a mi, a mi, a mis videos, a mi colección. Y subirlos a YouTube, todos los ranchitos, no dejar ni uno. Por ejemplo, quise grabar en San Mateo y en el desierto. Pero los letreros están cambiados y no supe ni quién era desierto, ni quién era San Mateo. Hay gente que me sigue, gente que me ve por ahí en mis videos. Dígame, acláreme cómo está eso. Y yo con mucho gusto voy y hago un video de ir a su ranchito. El reportero del desierto nace para que las gentes que ya no están aquí, que se fueron a trabajar a Monterrey, a Ciudad Victoria, a Matehuala, a San Luis Potosí, a todos esos ranchos, pues, que vean su comunidad. Cómo ha crecido, cómo ha cambiado, cómo hay edificaciones nuevas, cómo hay cuartitos, cómo hay casas. Todo, todo nuevo. Yo, para mí, esto me sorprende. Estamos llegando aquí a la escuela primaria. Preguntaba yo también si esta escuela primaria era de CONAFE. Porque yo veía un salón chiquito. Pero no precisamente por eso tiene que ser de CONAFE. Y no, dice una señora que me dijo que no quiso alianza a mi cámara, por cierto. Me dijo, no, esa escuela es federal. No sé si me dijo que era maestra o maestro que tiene. Y bueno, afóqueme lentamente la escuela. Pero no se voltee completamente así fuerte. Es la cámara lenta. Un afoque lento, mire, un acerque, un aleje. Y bueno, esta sí tiene letras porque yo a veces me quejo de que no tienen letras las escuelas. Dice Escuela Belisario Domínguez. Escuela primaria Belisario Domínguez. Y está la clave de ahí. Tiene su canchita y tiene un mezquite rodeado con una jardinera. Aquí también tenemos palmas. Esas palmas que nos caracterizan acá en el sur de Nuevo León. Y qué bueno que este ranchito, comunidad, ejido, pues ha crecido de un tiempo para acá. Yo les decía que tiene poco porque si yo tengo 58 años y estuve como de 11, 12 en la secundaria de Acuña, yo venía a tallar lechuguilla para acá. Venía a tallar lechuguilla con Narciso Lucio. Y bueno, ese señor es de Acuña. ¿Quién no lo va a conocer? Es mundialmente famoso, les digo yo. Y bueno, los caminos de por acá de Refugio Japánico se me hacen un poquito buenos. Porque hay veces que me he quejado de que traen muchos baches. Tienen muchos baches. Piedra en la, donde va la llanta, picos y todo eso. Inclusive nos hemos quedado ponchados. Para acá, para este lado también ya fui. De aquel lado de esos cerros, que es el lado oriente, sol sale. Por allá queda Huertas de Quiroga, por allá, me imagino. Porque a lo que yo conozco de geografía, pues de aquí ha quedado esta Huertas de Quiroga. Y está San Juan de la Cruz. Y luego más arriba está Santa Lucía. Y luego más arriba está San Antonio Peña Nevada. Pero eso ya es otro rollo. Bueno, les presenté el techo de aquí de la primaria. Yo creo que sí, ¿verdad? Por aquí vamos a llegar a donde era la hacienda. Que dijo el señor que era la hacienda. Y gente que me sigue en mi YouTube. Gente que sigue mis videos en el canal. Ya tengo comunidades nuevas. Una de ellas es aquí. El Refugio Japánico. Refugio Japánico queda cerca de los terrenos de San Vicente, del desierto, de San Mateo, de acá de San Juan de la Cruz, de Huertas de Quiroga y de Acuña. Y bueno, como que yo no veo casas, muchas casas de adobe. Hay una que otra de adobe. Como les decía, esto ya es nuevo. Y pues lo moderno, pues ya es de bloque. Con placas, varilla y demás. Hay comunidades que, aparte de tener esas construcciones de bloques, también tienen de adobe. ¿Dónde estaba la hacienda vieja, mi cabrón? Porque yo le decía al señor. Oiga, pero yo vi una casa muy vieja. Y dijo, sí, pues era la hacienda. Y bueno, ándale, acá, acá. Miren, le voy a dar una cerca. Sería esa. Ah, a ver, a ver, acá está, acá está escondida. Mírenla. Uy, que la hubiéramos pasado para allá, pero hay muchas, hay muchas. Mucha como maleza. Pero vamos, que me siga mi cámara. Que me siga mi cámara, porque a ver si vamos a ver el cuartito de la hacienda vieja. Les decía yo que Refugio de Apánico es, este, sí, es nuevo. Es nuevo relativamente, porque yo no había visto estas casas. Les preguntaba por una familia y yo, a su familia, no, una. Es una sentida, es una vez que, je, je, je. Aquí estamos. Ahí tenga cuidado con los, con la maleza. Vamos rumbo a la, a la hacienda. Dijo el señor que aquí era la hacienda. Aquí, pues, les vamos a ver la. Este, oh, sí, hay unas paredes, hay unas paredes viejas, hay unas paredes. No habrá dinero, a foque me la hacienda. A foque me la hacienda con un a foque lento. Lento y preciso, como los que el reportero del desierto quiere. Bueno, a ver si vamos a llegar, a ver si no, a ver si no nos espinamos. Hay mucho, mucho nopal. Les estoy presentando los restos de una hacienda de aquí, del refugio de Apánico, municipio de Doctor Arroyo, Nuevo León. Y, bueno, el tiempo que yo vine a visitarla en aquellos años, que anduve aquí por estos ranchos, yo no me di cuenta que, que había haciendas. Ah, caray, mire, aquí están como pozos. A mí se me hace que sí, han escarbado la, alguna gente buscando tesoros, mire. Ponen, ponen letras en la, en las paredes. Oiga, como, como en todos, en todos los, los ranchos que hay hacienda, pensamos que ya hay dinero, que los hacendados se enterraron. Pero no, no creo yo. A veces dicen que espanta, pero pues, será por las malas vibras, será por los malos espíritus que, que ahí están rondando. Y bueno, aquí estamos en, en esta hacienda. Bueno, lo que era la hacienda. Este debe ser un cuartito de la hacienda de refugio de Apánico. Vamos a, a asomarnos. Estaba muy chaparito el cuarto, mi camarógrafo. Bueno, esa edificación sí está, está un poquito más alta. No sé a quién pertenezca. Están los restos de una cocinita. A ver. Uy, y como que da miedo. Esos triangulitos de adobes que, que les, les caracterizaba de las construcciones del otro día. Y los marcos de madera. Así eran las casas de mi, de mi rancho. Del otro día, las que eran de adobes. Pero luego fueron modernizándolas y pusieron cuartos cuadrados. Cuartos. No, no de dos aguas como este. Y bueno, esta era la ventilación. Ok. ¿Dónde me dieron la despedida, mi camarógrafo? ¿Cómo me dicen aquellos, aquellos restos de, de morillos? No sé si estamos en tiempo o no, pero. Que me siga mi cámara. Voy a recordarles, mis redes sociales, donde me pueden encontrar. Uy, aquí ustedes, se cayeron. No se los vaya a caer. Pónganse por allá. Voy a recordarles. Uy, tengo miedo. Voy a recordarles, mis redes sociales, donde me pueden encontrar. En Instagram, me encuentran como, arroba servandoleija. Así pegado, sin espacio. Arroba servandoleija. Ahí me encuentran. Ahí está mi enlace de YouTube. También me pueden encontrar en mi canal de YouTube, como, video del reportero del desierto. Ahí estoy. También me pueden encontrar como, servandoleija con tu. YouTube. Servando, iba a decir con tu. Es YouTube. Pero quiero decir que con C. Todo es con C. En el Instagram, aparezco, servandoleija con C. En el YouTube, servandoleija con C. En el Facebook, servandoleija con C. Todo servandoleija con C de circo. Ok. También me encuentran en mi Facebook, como, servandoleija. Si me comenta en el YouTube, también coménteme cómo lo puedo encontrar en Facebook. Y ahí le mando saludos. Y bueno, ya que me acordé de los saludos, me hago para acá, mi cabrón. Sígame para acá, para mandar los saludos. Y no pregunté si aquí había señal de, de internet. Debe haber. No, no tengo rayitas, pero, pero bueno. Deje, mando. Ya no encuentro mi, mi, mi. Ok. Ya, ya los tengo, ya los tengo, ya los tengo. Ah, aquí los tengo anotados. Ya estoy como los locutores de radio que, que no me hacen una averiguata, a veces no se la entiende. Ok. Para Teo Avi, va. Él me pide unas tunas, dice. Oiga, yo soy del grupo de, yo soy de Doctor Arroyo Nuevo León. Trágame unos tunas para acá. Deme unos afoques y unos cerques, me dice. Ni siquiera una caja de tunas. Híjole. Si hubiera tunas buenas y si yo supiera dónde está usted, se me hace que si se las, si se las llevaba. Pues, ¿qué me cuesta? Bueno, no más que las haya. Que, que, que haya tunas y que no, ay, que no espinen también. Antonio de León era de la Providencia. La Providencia es un ranchito que está cerquita del refugio de Cedillos. Para Olga Guzmán de Amaro, ella es administradora del grupo Amaro en sus lugares. Y vaya que lo va a ver. Un saludo para ti, Olga. Para Rosa Campos, para Sara Flores. Sara Flores era de Amaro también. Para Juan Medrano, que me comenta mis videos. Él es tan reinoso en Lucio Blanco. No sé por ahí, dónde esté por ahí. Abel Mendoza de Colorado. Híjole, Abelito, te quedé mal. Dije que iba a ir a Colorado, si no, no pude ir. Para Ciro Vargas de Villajuares. Siempre me sigue en mis videos. Y me dice, aquí andamos viejón. Saludos viejón. Y qué bueno. Para José David Nieto de Latrina y sus alrededores. Es el grupo que, donde yo subo mis videos. Y ahí me sigue. Para Fili Leija, mi primo. Él está en Estados Unidos. Hace días me comentaba que ahí donde está él hace mucho frío. Porque me decía, ¿cómo está de calor para Monterrey? Uf, en Monterrey estamos ardiendo. Y pues dijo él, acá hace mucho frío. Es lo bueno. Él era de Amaro. Para Toño Contreras de Cruz de Lorza. Saludos gente de Cruz de Lorza. Tengo un viaje pendiente para allá. Para San Francisco de Zúñiga. Tengo el viaje pendiente para Santa Teresa. Para un ranchito que está cerca de Cruz de Lorza. Parece que llama Guadalupito. O Guadalupe de Silva. No, no recuerdo muy bien ahorita. Está la escondida de los Arzola. Y bueno. Así me la podía pasar con varios saludos. No quisiera alargar más mi video. Ay, para Ramiro Leija. Acabo de comentar un video. Dice que es la campana. Ojo. Ojo. Muchas gentes que eran de Amaro. Confunden la campana. Los parajes de la campana de las Abras. Con cinco cerros. Y es que como que están los cerritos separados así. Y las labores. La labor. Como que la de Ventura. Con la de José Leija acá en la campana. Como que las Abras. Con la tierra de León Villa. Etcétera, etcétera. Ojo. Ojo. Todos nuestros cerros se parecen. Pero hay que identificar. El camino. Lo que está para abajo. Lo que está al sur. Al norte. Los cerros. Que el filo. La cuchilla. Y demás. Y bueno. Ya fue mucho. Y yo. Desde acá. Desde una comunidad joven. Relativamente. Porque. Pues. No tenía gente. Si acaso nomás la hacienda. Así como la vemos de. Pues de antigua. Y la familia de. Bartolo Luna. Y otra casita parece. No había más de que ellos. Es nueva esta comunidad. Relativamente. Soy Servando Leija. Soy el reportero del desierto. Y esto. Va para ustedes. Saludos. Gente de fuera.